Nos dimos a la tarea de generar una actividad principalmente para generar conciencia de las personas con discapacidad y favorecer la inclusión. Meramente nosotros somos un centro educativo que atiende a personas con discapacidad múltiple, severa, profunda y pues bueno, aquí tratamos de generar conciencia al público en general a través de estas actividades, la forma en como podemos hacer valer los derechos y el respeto a estas personas con discapacidad, tener un conocimiento un poquito más profundo acerca de lo que es la discapacidad, los distintos tipos de discapacidad que podemos encontrar y cómo favorecer la atención de todo tipo de personas con discapacidad, inclusive favorecer la inclusión de toda persona independientemente de una condición o no que ellos puedan manifestar. Actividades lúdicas a través del juego que motiven, que atraigan a las personas, a los niños, a los estudiantes, al público en general, tienen que ver principalmente con la cuestión de la atención, de la memoria, hay por ejemplo rompecabezas, memoramas, cuestiones de motricidad fina, gruesa, también tenemos por aquel lado una muestra de lo que es las artes plásticas que también manejamos dentro de nuestro centro educativo, el área de educación física, entonces son actividades que como le dije anteriormente atraen al público, atraen a los estudiantes, motivan a la atención y al aprendizaje meramente.